Gloria al nombre de Jesús Con mi boca te confieso Por la fe ahora vivo en santidad Un sacrificio de alabanza Y en mi boca Te pido lo recibas mi Jesús Y mis manos hoy levanto con sinceridad A tus pies traigo dispuesto el corazón Para servirte Para esperar La salvación que hay en ti Dándote gloria Honra Toda la alabanza mi Señor Tuyo es el reino Toda autoridad La majestad del poder Eres eterno Digno Déjame postrarme a tus pies Aleluya Porque separado de Él Nada Absolutamente nada Podremos hacer Amén Gloria a Dios Dejo todo por seguirte Jesucristo Haz enteramente en mí tu voluntad Ya no vivo para el mundo Para gloria tuya existo En tus atrios ahora estoy para adorar Un sacrificio de alabanza Un sacrificio de alabanza Y en mi boca Te pido lo recibas mi Jesús Y mis manos hoy levanto con sinceridad A tus pies traigo dispuesto el corazón Para servirte Para servirte La salvación que hay en ti Dándote gloria Honra Toda la alabanza mi Señor Tuyo es el reino Toda autoridad La majestad del poder Eres eterno Digno Déjame postrarme a tus pies Para servirte Para servirte Honrarte Mi Cristo Voy a adorarte Por siempre Mi Rey Tuyo es el reino Toda autoridad La majestad El poder Eres eterno Eres eterno Digno Déjame postrarme a tus pies Para servirte Gloria a Dios Dándote gloria Honra Toda la alabanza mi Señor Tuyo es el reino Toda autoridad Toda autoridad La majestad La majestad El poder Eres eterno Digno Déjame postrarme a tus pies Y todo lo que soy Y todo lo que tengo Es para ti Jesús Déjame postrarme a tus pies Porque sin ti nada sería Señor La gloria es para ti mi Dios Déjame postrarme a tus pies Denle este aplauso al Señor Con vida Aleluya